¡Que vamos compa! ¡A donde la lleva! ¡Posón de creer! ¡A la posada! ¡Que lo va! ¡Compas chupo! Espera así poquitos, en el árbol tu pondrás escarcha de colores y angelitos de cristal pondremos nacimientos, el niño Dios vendrá a todos los hogares, nos traerá felicidad posadas y piñatas, alegría y mucha paz en esta noche buena, todos vamos a cantar sin penas ni tristeza, solo amor encontrará en nuestros corazones, ahora y siempre reinará 24 de diciembre, este día hay que celebrar vamos todos a adorarlo, que el amor renacerá también los reyes magos, ya no tardan en llegar cargados de regalos, que al niño le traerá posadas y piñatas, alegría y mucha paz en esta noche buena, todos vamos a cantar sin penas ni tristeza, solo amor encontrará en nuestros corazones, ahora y siempre reinará 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 vamos a cantar que el niño Dios vendrá a todos los hogares, nos traerá felicidad y siempre reinará otra, 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 otra porque el niño Dios vendrá todo el niño Diosellino le hemos dormido y hemos rendido demostrá si Gracias.